Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Yablog ya esta vez con Bluey y de nuevo sin bingo porque no se donde esta mi hermanita pero me dijo que estaba transformándose en un superhéroe así que tenemos que ir a buscarlo y vamos a transformarnos en un superhéroe y nos vamos a transformar en el superhéroe mas fuerte de todos que va a ser el superhombre y ese es Superman si 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 uy miren la cara de enojado que tengo no parece pero podemos volar con Superman se puede volar muchachos y así podemos encontrar donde esta bingo vamos a encontrarnos por aqui y a ver que encontramos uy parece que aqui hay mucha gente muchos superhéroes y villanos peleando es nuestro deber pelearnos con ellos toma 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 ven para aqui ven para aqui ven para aqui estas a una de vida y yo te voy a vencer te estoy tirando rasos láser pero no se mueren uy acabo de matar a alguien con los rasos láser vengan para aqui puño 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 toma 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 yo puedo volar y tu no puedes volar quien me habia hecho daño fuiste tu toma un super viento oh oh lo he congelado y ahora lo puedo golpear toma 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 soy Superman soy la mas poderosa toma ven para aqui toma 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 me voy a tirar 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 rayos láser si tomen tomen soy muy poderosa que me esta rodeando es es flash pues te le tengo flash con un super soplido así toma 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 no lo pude derrotar pues no importa ven para aqui no importa que es tan rapido se hace voy a golpear ven aqui eres el mas rapido pues yo soy el mas veloz volando vámonos y aqui hay mas super soplidos en peligro no importa porque yo voy a detener a todos los villanos vengan para aqui vengan para aqui vengan para aqui te tiro aqui unos rasos láser a ti ven 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 que tienes poca vida ven aqui ven aqui ven no te esconderas por mucho tiempo no podrás hacerlo ven hacia aqui vamos hay que volar un poco que no se que paso que me han ralentizado se esta curando la vida eso no puede ser posible vamos a golpear este flash que antes me había atacado ah oh algo me hicieron no puede ser rayos láser siiii toma hay un pantera negra no puede ser hay muchos super reunidos muchachos esto es muy increíble es de quien es se esta curando pues no voy a dejar que te cures pues toma creo que era Deadpool y por eso te estaba curando mientras estaba haciendo cosas porque no se saben que Deadpool es inmortal y nosotros vamos a volar y golpear volar y golpear volar y volar y golpear toma 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 vamos a matar a la Hombra Araña si 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 Porque somos de situaciones diferentes Ven para aquí, toma, toma, toma Te voy a vender, sí, lo he vencido Estamos derrotando a todos Le dije que Superman era el superhéroe más fuerte de todos Miren lo que voy a hacer ahora Tomen rayos, láser, sí Vamos ¿Quién me ha disparado? Mini Sultron, ¿eh? ¿Tú eres Sultron? Pues toma, Ultron Toma, tú y tus mini Sultron Ven para aquí No Ultron, chicos, no peyes Me han vencido, me han vencido Y es momento de transformarnos en otro superhéroe ¿Ustedes quieren creer? Yo digo que el hombre araña Sí, porque el hombre araña también es un superhéroe genial Vamos a columpiarnos A ver cómo se columpia No sé cómo columpiar Me columpio así Perfecto, nos columpiamos A ver, me columpio, sí Me columpio Me columpio Vámonos Me columpio porque soy el hombre araña Y aquí hay un villano Te atrapó Estás atrapado Y ahora toma, 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 toma Toma, toma, toma Pero se sigue moviendo Eso no está muy atrapado Toma Te atrapó nuevamente No te puedes mover Toma, 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 toma No la puedo atrapar, muchachos Ahora sí Te atrapé Toma, toma Toma Te atrapó Nuevamente Toma, 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 toma Toma Se me escapa Se me escapa Ven aquí Lo voy a atrapar Te voy a atrapar Porque soy al hombre araña Y no puedo es contra mí Ven hacia aquí Ven aquí Está aquí escondido Él cree que no lo he visto Toma Una nueva víctima Ven Ven aquí Él Pero se ha acabado contigo Él Esa era mía Cómo te robas mi kill Estás muy atrevido Toma, toma, toma Toma, toma No, se está escapando nuevamente Spider-Man segundo Atrépalo Somos Spider-Man Tenemos que atraparlo Vamos Me columpio Me columpio Y no te vas a escapar de mí Villano No puedes huir de mí para siempre No puedes Ven hacia aquí Entonces Ha tapado Toma Toma, 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 toma Toma, toma No puedes huir de mí para siempre No, no puedes Ya Lo dejé A uno de vida Muchos A uno de vida Pero eso no importa Porque vamos a elegir Un nuevo superhéroe Esta vez Voy a hacer Iron Uy Estamos volando Sí Eso es como, como Superman A ver Y cuáles son los poderes De este héroe Vamos a verlo Aquí hay Dos héroes villanos Peleando A ver Estos son rayos láser Ok Parece que hicimos un poco de daño Nos bajamos nuevamente Tomen, tomen Rayos láser Rayos láser De Iron Man Uy Estos son cohetes A ver ¿Qué hacemos con los cohetes? Cohetes Cohetes Uy Me están empujando Vamos a volar Volamos hacia aquí Toma Cohetes Cohetes Uy Qué poderes tan fuertes A ver Toma Le quiero tirar Un Un super rayo láser Pero no para No para tirarlo Ah Es un propulsor No es un rayo láser Bueno Aquí te tiramos Rayos láser Cohetes Cohetes Sí Pues a ver Iron Man Digo Está muy poderoso Porque puedo volar Así Volamos Y tirar Cohetes ¿Este quién es? Es Thor Se supone que Thor Es amigo de Iron Man Así que no debería hacerme daño A menos que yo lo ataque No Este es el que me ha matado El señor de barro Sobre él Es un Villano muy malvado Hay que ir sobre él Toma Toma Como Iron Man Lo he vencido Y ahora Aquí hay otro Atemorizando a la ciudad Le disparamos Ultron También es mi enemigo Y le disparamos Thor ¿Tú también quieres un poco de esto Thor? Ven aquí Oh Me están controlando la mente Me están controlando la mente ¿Qué es esto? Ay Diverenme Vamos hacia ahí Que se encuentra un amigo Que es Hulk A ver ¿Quién está aquí? ¿Está Deadpool? Uh oh No Deadpool me va a matar a Thor Me están controlando la mente De vuelta ¿Quién es? No sé quién es Ah Eres tú Ah ¿Con qué eres tú? Ah Que me has matado antes Ven aquí Ven ese aquí Yo también puedo volar Ven aquí Coetes Toma Me has matado antes Como te atreves Y ahora Yo voy a ser El que mata a Deadpool No me importa que se cure Toma Toma Me voy Me va a matar Deadpool me va a matar No No me eres No Estuvo Muy cerca de matar a Deadpool Muchachos Esto estuvo Muy increíble No puede ser Vamos a transformarnos En un último superhéroe Y la próxima Podemos competirnos En villanos O Bueno Pase de juego no Villanos o superhéroes Y me voy a transformar En El Capitán América Así que si quieren Que juego más este juego Pero como villano No olviden dejar su like Y suscribirse Para más videos como estos Adiós Vamos a ver